Al recordar que el Ministerio de Salud Pública siempre está velando por el porvenir de nuestros usuarios, por la salud de nuestros pacientes. Uno de los lemas del Ministerio es de que siempre tenemos que actualizarnos, ir a la par de la tecnología. Es por este motivo que se ha tocado puertas a las diferentes instituciones aquí del Cantón Girón. Realmente tenemos una área crítica aquí en nuestro hospital, una área de mucha importancia como es la área quirúrgica. El quirófano que nosotros tenemos, realmente el Hospital Básico de Girón, va a cumplir 47 años en diciembre de este año. Entonces, realmente lo que se ha logrado es tocar puertas para solventar las necesidades de nuestros pacientes, de nuestros usuarios. Es por esta razón que he tocado las puertas de la cooperativa Señor de Girón, una institución que siempre nos ha apoyado al Hospital de Girón. No hemos dudado y de verdad apenas recibí la solicitud. Se gestionó casa adentro y el directorio, sabiendo que es un tema de salud pública, que todos hemos usado de alguna manera el Hospital de Girón y estamos agradecidos igual por la atención que hemos recibido dentro de esta casa de salud, de manera personal, de manera institucional, igual debemos ser muy gratos con la institución. No hemos dudado y de verdad hemos hecho la adquisición que hoy estamos entregando y de verdad espero sea de utilidad para el Hospital de Girón. Nos quedamos complacidos de poder aportar con este pequeño instrumento que sé que va a ser de mucha importancia en el área de quirófanos. Este instrumento de la clipadora de titanio es un instrumento esencial para las cirugías laparoscópicas, sin embargo, debido a los años de vida útil, está ya caducado, entonces teníamos la necesidad de adquirir una nueva, que ahora ya la tenemos en nuestras manos para continuar brindando el servicio de cirugía laparoscópica. El procedimiento para el cual se va a utilizar es para las cirugías laparoscópicas, en las cuales ya no se utiliza las suturas de antes, como se utilizaba el nylon, el bricril, sino directamente se le hace la unión de los tejidos con la clipadora, que es esta, se le pone aquí la parte de titanio y se le clipa. Entonces, de esta manera se evita sangrado, se evita cualquier otra situación que pueda darse dentro del abdomen y la recuperación del paciente obviamente va a ser mucho más temprana, mucho más rápido y estas clipadoras de titanio se quedan dentro del cuerpo, no es necesario sacar ni tampoco hacen ningún tipo de infección ni nada. Entonces, este es un buen aporte que nos ha hecho la cooperativa de Girón el día de hoy.